Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo pequeño video mini tutorial y en esta ocasión vamos a poder tener la última actualización de Windows 11, la 2023 que ya viene incorporado con inteligencia artificial en algunas aplicaciones así que quieres saber y si no te aparece esta actualización quédate hasta el final del video porque te va a ser de gran ayuda no siendo más, comencemos bueno amigos ya estamos por comenzar la actualización de Windows 11 la que todo mundo empezó a hablar, la que todo mundo empezó a decir que ya llegó la actualización así que les voy a explicar lo siguiente lo primero que ustedes van a venir es irse aquí a su ventanita de Windows y darle aquí en configuración cuando entren a configuración se vienen a la parte donde dice aquí Windows Utei y le van a dar un clic ahí cuando a usted le dan un clic aquí, aquí me está diciendo que tengo una actualización pendiente que ya está disponible y aquí me da la referencia de la actualización si a usted no le aparece esto aquí y le aparece así normalito, tranquilo no se preocupe que ya le voy a decir como la puede descargar también pues voy a minimizar esto en la descripción del video dejaré este link de la página de Microsoft donde aparecen las actualizaciones para Windows 11 las actualizaciones importantes listo para aclarar este tema así que aquí hay dos que ustedes van a ver y usted me va a decir Edu pero que quiere decir sistemas basados en ARM64 son procesadores diferentes a los que conocemos que es los Intel y los AMD estos son otros procesadores si tú tienes un procesador de esta referencia ARM entonces vas a instalar esto pero si tienes procesadores que son Intel y AMD pues acá le vas a dar clic y la vas a descargar que pesa 602 en el caso mío como ya me aparece la actualización directamente pues simplemente voy a cerrar la página y me voy a venir aquí a las configuraciones y le voy a decir aquí descargar e instalar y vamos a esperar vamos a activar porque tengo desactivar las actualizaciones porque pues me molesta que cuando necesito hacer algo pues las actualizaciones se demoran a veces entonces solo dejo las actualizaciones importantes activas entonces le vamos a decir activar y ya va a comenzar a descargarse vamos a ver después de la instalación que novedades trae esta actualización listo amigos vamos a esperar un momentico que se descargue y volvemos con el video y para los amigos que no les aparece aquí esta descarga pues simplemente ustedes van a seleccionar como yo dije anteriormente y en el caso mío voy a descargar este que es para procesadores Intel y AMD entonces le voy a decir aquí descargar y me aparece así simplemente le voy a dar un clic aquí y ya comenzará la descarga noten que ya se me está descargando vamos a esperar a que termine de descargar voy a cerrar esta ventana que se abrió voy a minimizar esto y voy a venir a las descargas y ya en las descargas me aparece así simplemente le damos doble clic y comenzará a hacer la actualización y empezará a trabajar solito en el caso mío ya está aquí trabajando entonces no lo voy a volver a ejecutar pero ustedes lo descargan y le dan doble clic y comenzará a trabajar la actualización amigos después de descargarse ya aquí me está diciendo la computadora que reiniciemos para que ella empiece a trabajar en la actualización dice que se va a demorar tres minutos en estimados para poder terminar la instalación de la nueva actualización así que vamos a reiniciar la computadora a ver qué sucede bien amigos he reiniciado la computadora y le he cambiado el fondo bueno si se le cambió el fondo para que sepan porque quiero decirles que en el caso mío no me aparece habilitado después de la actualización el icono de copilot aquí en la barra de tareas y tampoco me aparece aquí cuando yo le doy en configuración de barra de tareas que dice que aparece aquí lo único que me cambió en el caso mío es aquí la parte de inicio que ya me aparece las aplicaciones un sistema más rápido para poder entrar a lo que es el Office 365 a lo que es poder cambiar la barra de tareas la región y apagar la computadora los dispositivos Bluetooth y otros y personalizar los fondos y los temas de la computadora eso es lo que me aparece entonces les quiero decirle algo amigos no se pongan a chuzar a molestarle porque pues no les va a aparecer con el transcurso de los días les va a ir apareciendo porque Microsoft va a ir implementando poco a poco porque hace muchos años atrás pasó lo mismo con Windows 10 cuando implementaron una actualización la mandaron toda de una y hubieron muchas computadoras que se trabaron que empezaron a trabajar lento algunos se les dañó el sistema operativo y tuvieron que volver a formatear de fábrica entonces para evitar todo eso Microsoft va a ir implementando poco a poco puede que ahorita no pero con el paso de los días te puede ir apareciendo listo amigos espero que te haya servido este pequeño video mini tutorial si te gustó dale un poderoso like y nos vemos en un próximo video amigos chau chau